hola qué tal queridos youtube videntes yo soy jezab y estamos de vuelta con shu entonces vamos a continuar en este mismo mundo no me acuerdo cómo se llama donde todo se derrumba en la vida lo que me gusta es que si se llevaron a esta mona se la robó un churro negro ven aquí como querrón otra vez viene la maldad ya la vi empezamos con la muerte y porque es porque es el churro negro que había visto porque es que me está deteniendo a ser natural no 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 tengo que saltar en los puentes esos raros que está no se ve como que me atore pero si se atore y está el pollo hoy checkpoint bien quienes es hecho un negro hay hay que transarse se caen primero cuando sí estoy y luego no qué pedo porque no se cae como todas pero tuve que parar y va a casar esta madre salta su estúpido yo me comió es que por qué me tengo que parar en la estúpida estatua esa digo armadura lo que sea ay esto le tengo que parar shu salta aquí estúpido no ay checkpoint dios mío lo logré ok 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 ahí estaba otro pa allá abajo me vale madres ya se me fue el otro shu ay por qué me atoré qué mamada o sea ahora que me paré no se cae la pinche espada cómo se fue el parece por abajo mira o sea no me paro y no deberían de contar los pollo que agarren no agarra el pollo shit uy se están cayendo estas madres me llevan pues qué cómo es nos tengo que saltar rush ya me viene por aquí abajo según yo está mejor aquí aunque ahí viene la maldad no estúpido bocón ah shepard ahí está el bocón dios mío ya ha habido pura maldad últimamente ay por qué se atorá shun de repente está todo listo ahí está el bocón ay lo logramos la robé de nuevo ¿quién era ese? nos salvamos del bocón la maldad bocona ha sido vencida no nos pasa nada lero lero así está corriendo shu lero lero hasta el señor está bailando sin mover la barba qué raro vete lejos bocón a maldad el señor del globo tierno ya se va a llevar a estos buen viaje amigos muy bien ahora atravesó y shu ya que no venga la maldad ya fue mucho esto estuvo súper cortito y solo encontré un pollo qué mamada ahora vamos a ver el mapa a ver qué se abrió es que esto estuvo bien corto ay la ciudad de las águilas ciudad de las águilas pues haré otra sí voy a hacer otra porque va muy poquito tiempo oh estas son cuatro partes bueno a ver deus ex machino bueno vamos a hacer esta mientras no se haga la muerte en el primer segundo está bien y que aquí cuál es la oh esto no está tan destruido qué es esto se está moviendo pero me da miedo es como más moderno no está tan campirano como antes ay aquí hay un señor lombo tú qué haces lombo es uno que nos empuja así corre 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 porque aquí hay como que hay un pollo me faltaron me faltaron estas vamos lombo lombo mombo el lombo no puedo subir no puedo subir seguro algo ahí arriba ya no he encontrado ni tablets ni nada qué moderno está esto pero a la vez es magia como que acá había otra cosa vámonos lombo por qué lombo no le agarra de la mano híjole que magia ay me aplasto no me engañas ya no me engañas ya me engañaste uy ay ay cabrón me asusté pensé que me iba a quedar el pozo está bien padre este nivel me está gustando el fondo el fondo del ahorro a ver es que luego como que se me queda la prisa del ah shit hay un pollo ahí iba a decir que se me queda la prisa de cuando está la muerte digo la maldad aunque ni siquiera está ahorita uy mientras no me caigan arriba pueden cambiarse lo que quieran cuadros ah no el pollo uy solo me faltó uno checkpoint y acá otro pollo muy bien uy casi me muero ahí uff tú te caes pero no me voy a esperar run no 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 puede ser run porque ay se vuelven a formar es tan mágico uy uy pensé que iba a subir más ay tú qué ay no vi cómo se llamaba ay es una señora con un hijo qué y qué oh my god haces el tiempo lento ay o sea que señora tan poderosa y ya se queda activada para siempre ah no si dura un ratito rápido rápido sube estúpido shu sube sube salta salta otra vez salta otra vez salta otra vez salta otra vez uy cabrón no 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 porque se acabó justo cuando estaba allí ay mejor vas a talla para acá ándale vaya por fin lo logré qué y esto qué también se podría ver tener el tiempo para eso ay lo malo de tener dos aldeanos es que ay es que puedes digo seguramente va va a salir la muerte hay un pollo ah ellos son todos oh otra vez esta madre que me caga corran corran uy checkpoint no pendejo ay qué cómo dónde estoy bueno no sé cuál funcionó no se me equivocó se me acabó la cámara lenta vamos a ver cómo se escucha lo logré cuántas mariposas hice no tienes que ya ve que no tienes que ser el 100% para que se ponga la dorada ay se me faltó un pollito pero bueno ahora sí ya es tiempo suficiente entonces muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo bye bye Ivana chau 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 Gracias por ver el video